¿Apoyan ustedes este tipo de manifestaciones, de marchas? Por supuesto que apoyamos que la gente pueda manifestarse en nuestras calles, que tiene el derecho, en una democracia la gente tiene derecho a manifestar su parecer, y por tanto vamos a defender que así sea siempre, y por supuesto que apoyamos que la gente pueda expresar cuál es su postura política en nuestra ciudad. Don Jonathan, ¿pero cómo se puede hablar acerca de cultura política, democracia, en una manifestación en la que incluso las muchachas sobrepasan las barricadas, intentan incluso hasta llegar al Congreso, lo que ha registrado por supuesto en imágenes, y a veces hasta se raya ya en el hecho de la misma seguridad de ellas, porque tuvieron que ser desalojadas por parte del cordón de seguridad. Acá tenemos en Costa Rica una policía que se aprecia a ser civilista, y lo que esperamos es que haya una reacción de una policía civilista ante cualquier manifestación, con respeto absoluto a los derechos de las personas manifestantes. También, usted me está contando lo que usted vio, esa es su visión, sí que respaldamos que la gente tiene absoluto derecho a venir aquí, a donde están las instituciones, a manifestar su parecer, y que tenemos que defender, la propia institucionalidad tiene que defender ese derecho de la ciudadanía para poder realizarlo. Hay que pasar las barricadas entonces y romper el cordón de seguridad. Eso lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. Se lo digo porque lo tengo registrado. Claro, pero lo está diciendo usted, no lo estoy diciendo yo. No, le estoy preguntando, diputado. Claro, no, no, eso no es una pregunta, es su afirmación. Bueno, le pregunto entonces, ¿tienen ellas entonces que sobrepasar el cordón de seguridad para poder llegar hasta la institución? Tienen derecho a estar aquí en la calle y manifestarse, y esperamos una reacción civilista y pacifista de parte de la policía.